¡Hola! Pues el otro día estaba de paseo por el Zócalo de la Ciudad de México y me di una vuelta por uno de mis museos favoritos, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y me topé con una nueva exposición temporal. Esta exposición se llama Lentejuelas en la Noche, Bataclanas, rumberas y exóticas de 1920 a 1960. A lo largo de este video te voy a dejar en anotaciones videos relacionados con este museo y con exposiciones temporales por si alguna de ellas se te pasó. Esta muestra en particular tiene el objetivo de mostrar la oferta heterogénea del espectáculo nocturno de la Ciudad de México de mediados del siglo pasado, en especial la que tuvo espacios en presentaciones de teatros, cabarets, centros nocturnos y salones de baile. Esta exposición nace dentro de los festejos por los 53 años del recinto y se conforma de 150 objetos entre fotografías, vestuarios, baúles, pinturas, micrófonos y radios, así como tres escenografías. Una que representa un salón de baile con mesas y escenario, otra que asemeja a los camerinos, área lúdica y proyección de cine, la cual estaba apagada cuando yo fui. Esta muestra está dividida en tres etapas principales, las bataclanas de 1920 a 1940, las rumberas del 40 a 1950 y las exóticas entre 1950 y 1960. El guión museográfico se preparó desde hace tres años y es una exposición en la que pesa mucho la escenografía. Por lo tanto, esta es una propuesta que equilibra la investigación académica con la escenografía llamativa. Esta combinación da el margen completo para entender la vida nocturna en la capital del país a mediados del siglo XX. Lentejuelas en la noche, bataclanas, rumberas y exóticas de 1920 a 1960 permanecerán en exhibición hasta marzo del 2019 en la Sala Internacional del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Asegúrate de revisar la caja de información allá abajo, porque en algunas páginas oficiales me he encontrado que esta fecha se ha alargado hasta mayo de este año. En la parte final de la exposición se representa una sala de cine en la que se exhiben películas de la época de oro del cine nacional, en donde las vedettes eran parte fundamental de la historia. Además, justo antes de salir, te encuentras con un escenario en donde se diferencian a las bataclanas, a las rumberas y a las exóticas. Además de encontrarte con un letrero particularmente diferente al resto, en esta ocasión es una mano color verde en donde te permiten agarrar accesorios para posar enfrente del escenario y sentirte toda una vedette. Y liberar tu vedette interna. Es una exposición que me encantó, la escenografía es hermosa. Te repito que esta exposición se presenta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicada en Moneda número 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si tú tienes la oportunidad, obviamente es una exposición que te recomiendo que visites, pero en caso de que tú no puedas ir, espero que este pequeño video te haya gustado. Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos, déjamelo saber en la caja de comentarios allá abajo. Si este video te gustó, asegúrate de dejarme una manita arriba para que yo me entere. Nos vemos a la próxima, ¿vale? Bye! En los usos del cuerpo, los paradigmas modales. Eso ya lo dije.